El viernes también, en punto de las 21.30 horas para el final de Azteca, los bucaneros de Mazatlán, los bucaneros de Tommy Boy, reciben al campeón León, al campeón enrachado, al campeón que, cuidado con el León, en el que se enfrenta en el repechaje, cuidado con ese equipo, señores, aquí sí puedo decir, alerta de Thor, va y por, gana el León, 2 a 0, joven Maravilla. Mismo caso que con Puebla, es un equipo embalado, y que está peleando también propuestos de Lilla, entonces, gana León, 2 a 0. Luisito. Gana León, 2 a 0, también voy igual. ¿Y cuál es tu pronóstico? Tu pick experto mejor. Yo iría con León, menos 1, porque no creo que pierda. Me gusta, esa me gusta. Gana, menos 1. No hay momio, pero va a estar muy bueno. Esa sí me gusta, me gusta mucho. No hay momio porque acaba de terminar el juego de León, por eso yo creo que no hay momio. Pero me gusta, me gusta.